Zulina Muñoz, Maura Yala, buenas tardes, bueno pues una noticia por partida doble, primero Zulina, tu pelea de revancha con Candy Muñoz, muy difícil, muy complicada por el tipo de rival que es, y dos, bueno pues la posibilidad de que en breve disfrutes el campeonato Super Mosca del WBC, coméntanos algo al respecto Zulina. Bueno, estoy muy contenta, muy motivada ahorita con la noticia de que puedo disputar el campeonato Super Mosca, y yo me estoy preparando a todo lo que doy para poder salir adelante el próximo sábado, y bueno, llegar a tope cuando se dé la oportunidad del campeonato mundial. ¿Y cómo ves a Candy? Bueno, es una chica muy fuerte, muy resistente, pero ya nos conocemos las dos, sabemos a lo que vamos, y bueno, el sábado ya, ya se dirá. Ella te tiró en tu carrera, pocos lo han hecho, y te depositó en la lona, ¿crees que pueda darse otra vuelta a esto? Sí, yo creo que no, vengo bien preparada, fuerte, aquella ocasión como lo dije, se me atoró el guante, y fue lo que, no es pretexto, porque me tiró bien, pero quizás no se me hubiera atorado, no hubiera sucedido eso, pero ahorita venimos con todo. Mauro, bueno, pues, ya una pelea titular en puerta, y parece que ya el consejo mundial de boxeo dio el visto bueno, para que vaya Zulina por ese título, ¿puede realmente Zulina bajar a Super Mosca? De hecho, Zulina cuando llegó a programar esa sala de prácticas, fue una institución, y mostrar sus cualidades, su talento, desde ahí en ese momento fue trabajada, y ha sido trabajada para tener un campeonato del mundo. Hemos tenido dos oportunidades, una en Alemania, donde fuimos atracados completamente contra Lechagrado, ahí debió haber sido ya campeona del mundo, con tan solo 14, 15 peleas, si no mal recuerdo. Después tuvimos otra oportunidad de pelear por el peso gallo en Tijuana, y de igual forma también sentimos, fuimos atracados, desgraciadamente por un juez mexicano, que muchas veces participó junto con nosotros, el doctor Román. Desgraciadamente esto es así, se equivocó, vio a un amigo, a un familiar de Eric en la esquina de la rival, y yo creo que esa fue la señal para que él se cruzara, y votara por la rival extranjera, que en este caso era Coleba, una búlgara. Y en esta tercera ocasión de darse, no vamos a, fue empate aquella pelea, en esta tercera ocasión no vamos a desaprovechar la oportunidad, y vamos a tratar de conseguirla, si es necesario por knockout, o como sea una decisión muy clara, pero estamos trabajando para ello. Zulina, ¿lista entonces para ya coronarte como campeona mundial de la división? Esperen Dios que sí, gracias a Dios nunca he tenido problemas de peso, y nada más cuidándonos un poco, fácilmente damos al Super Mosca. ¿Mauro Zulina será campeona mundial? Vuelvo a insistir, es un anhelo, es una ilusión, es un sueño que ha tenido Zulina, al igual que nosotros, no creo que lo podemos conseguir, porque estamos en presencia de una peleadora muy profesional, muy responsable, que siempre está atenta a las enseñanzas de día a día, que se pueden obtener en la organización. Muy amable, muchas gracias Zulina. Gracias.